En la jugada anterior, en el cabellazo que le sacó a Mora, el comentario de Julio Ricardo. Tampoco estaba en los planes defensivos de Racing la presencia de Mora, que ingresó sobre los dos marcadores centrales, les ganó a los dos, recibe muy bien esta entrega, cabellazo para un manotazo extraordinario de Zaha, que se queda por el momento con el triunfo parcial de su equipo.